Y bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal secundario, ese canal donde sacamos las mejores informaciones deportivas de toda Centroamérica. El día de hoy, amigos, tengo una información correspondiente al exfutbolista de la Olimpia, Germán el Patón Mejía, que ya se conoce su destino oficialmente a qué equipo va a jugar y es que se convierte en legionario del fútbol catracho. El jugador de 29 años coqueteó con las Águilas para poder fichar con el equipo Motagua, el archirrival de la Olimpia. Se había generado muchísima polémica correspondiente a esto, pero al parecer se conoce específicamente ahora cuál es el destino de Germán el Patón Mejía. Así es, amigos, los rumores eran ciertos. Al parecer el Patón estaba esperando una oportunidad para poder salir del país y es que el Patón buscaba en la MLS, buscó salir del país lo más antes posible. Al parecer una oportunidad en la MLS no se le concedió, pero se le concedió llegar al fútbol de Costa Rica. Y es que Germán el Patón Mejía ha fichado con un equipo importante del país costarricense y es que se llama Municipal Pérez Celedón, que además ha fichado su segundo catracho en este mercado de fichaje, ya que como sabemos también acaban de fichar a Luis Garrido, futbolista también importante, contradictor interesante del fútbol catracho, y ahora confirman el fichaje de Germán el Patón Mejía, futbolista de 29 años, que todo mundo se esperaba ya su participación con el Motagua en el siguiente torneo, pues al parecer se adelanta el Pérez Celedón para fichar a Germán el Patón Mejía, que ya todos le conocemos todo lo que viene para Germán Patón Mejía, un futbolista importante, futbolista bastante interesante, que lamentablemente salió del Olimpia pues de una manera totalmente inesperada, pidiendo su renuncia para poder salir del equipo del olimpista, porque no estaba teniendo los minutos que él realmente quería, se decide salir del Olimpia y después llega a una institución como Motagua, que pues lo acogió por mientras estaba buscando un equipo, le empezaron a dar minutos, le empezaron a dar minutos correspondientes a entrenamientos, porque estuvo entrenando con el Motagua, y miró que le salió una oportunidad totalmente importante de llegar al fútbol de Costa Rica. Me van a preguntar, Giovanni, ¿qué te parece la decisión? Yo creo que la decisión es totalmente pues muy buena por parte del Patón, ¿por qué razón? El Patón que tuvo muchos años jugando en el Olimpia, yo creo que se iba a ver totalmente raro verlo jugar en un equipo archirrival del Olimpia, entonces yo decía, pucha, ver al Patón Mejía en esa instancia, ver al Patón Mejía vistiendo los colores de Motagua, iba a ser totalmente extraño, obviamente pues si él tomaba la decisión de jugar para Motagua, habría que respetar su decisión, pero al final de todo miramos que el Patón tranquilamente pues pensó, él tenía totalmente claro su objetivo, su objetivo era salir al extranjero, y eso es algo que hay que admirar del Patón, porque mucha gente se hubiera dejado guiar por cuánto le pagaban en el Motagua, y por cuánto le iban a pagar en el extranjero, yo creo que el Patón más que todo se tomó la decisión, porque quería tener su oportunidad jugando afuera, y esto fue una decisión pues que la verdad es acertada por parte del Patón Mejía, y es un equipo que la verdad va a llegar a ser titular indiscutible, va a tener muchos minutos, y esa es otra razón por la cual Patón creo que termina decidiendo por el Pérez Celedón, que sabemos que pues el Motagua iba a tener mucha competencia, Motagua tenía muchos jugadores en esa posición, entonces pues no tenía nada claro si le iba a pasar lo mismo que le estaba pasando en el Olimpia, o sea iba a ir a pelear un puesto, y eso la verdad pues el Patón no estaba dispuesto a hacer, por eso pues yo la verdad si no soy sincero, creo que fue una buena decisión por parte del Patón, irse a disputar pues un puesto a lo que es al Pérez Celedón, donde esperamos que el Patón Mejía sea titular totalmente indiscutible, porque se salió del Olimpia porque no tenía minutos, entonces si va a un equipo de Costa Rica, es porque él realmente siente que puede ser titular indiscutible, o al menos eso fue lo que le dijeron antes de firmar su contrato, porque sabemos que el Patón miró el contrato, lo más probable le pareció tanto económicamente, como también lo que él, el rol que va a tener en el equipo del Pérez Celedón, va a ser bastante importante, por la cual el Patón se sintió pues seducido, por esta oportunidad de llegar al fútbol de Costa Rica, cabe recetar amigos que Germán el Patón Mejía, firmó por un año con el equipo del Pérez Celedón, hay un acuerdo mutuo, al parecer desde el 28 de noviembre ya había firmado, por lo tanto pues la noticia nos llega un poco tarde, porque lo acaban de presentar con el equipo, y desde el 28 de noviembre el Patón ya le pertenece al Pérez Celedón, así que bueno, no sé los motahuenses si se habían ilusionado con la llegada del Patón Mejía, yo sé que pues era un fichaje totalmente importante, un fichaje bastante interesante, pero bueno, miremoslo del lado positivo, que el lado positivo es que el Patón Mejía va a jugar pues con un equipo extranjero, no le va a quitar un puesto a uno de los jóvenes de Motagua, no le va a quitar un puesto a estos muchachos como el Camerito Delgado, como Jonathan, que Jonathan también Núñez, que también es un futbolista joven que va a regresar a Motagua, después de una larga lesión que ha tenido, entonces pues yo siento que tomo una buena decisión, ya que pues con 28 o 29 años de edad que tiene el Patón, ya pues una oportunidad en el extranjero se la merecía, se la merecía, y va en busca de minutos, va en busca de titularidad indiscutible, y yo la verdad siento que el Patón termina decidiendo irse, porque sabe que ahí va a ser más tomada en cuenta la selección, cuando está jugando en el extranjero, cuando está jugando más constantemente, sabía que en el Olympia iba a seguir siendo la sombra de Carlos Pineda, junto a Jorge Álvarez, por lo tanto pues no quería seguir siendo la sombra de alguien, y por eso pues el Pérez Celedón llega como un fichaje estrella, llega como uno de los roles importantes para el equipo, donde Germán el Patón Mejía va a disfrutar de titularidad, de un buen salario económico, y esperamos realmente que el Patón pueda ser titular en este equipo, como les vuelvo a mencionar, porque yo sé que tal vez muchos están diciendo, no, que viene, que va a ir a pelear un puesto, le toca lo mismo que le pasó en el Olympia, no, yo creo que el Patón sabe que tiene que ir a pelear su puesto, obviamente, pero lo que más analiza es que él llega como fichaje estrella, por lo tanto, el Pérez Celedón lo va a meter constantemente de que empiece el próximo torneo, y esto es algo que pues el Patón le agrada muchísimo, le encanta esta idea de poder llegar a este equipo de Costa Rica, donde esperamos amigos, nosotros como Catrachos, el Patón Mejía pueda jugar mucho, mucho, con muchos partidos, entonces la gente de Costa Rica, también les pido que sigan este canal, ya que aquí hablamos mucho de fútbol centroamericano, yo sé que tal vez ahorita me he dado, como la balanza de hablar un poco más de Panamá, pero vamos a tratar de ir metiendo los demás países, ahorita quiero hablar de los tres países más importantes de Centroamérica, Panamá, Honduras, Costa Rica, después vamos a ir metiendo a Salvador, vamos a ir metiendo a Nicaragua, vamos a hablar de todo, hemos hablado de Nicaragua también aquí en el canal, pero vamos a tratar de tener todos los, todos los esquemas, todo el fútbol, para que usted pueda estar totalmente enterado de todo lo que pasa en el fútbol, centroamericano, por medio de este canal amigos, así que todo el mundo suscribiéndose, si usted viene de parte de la comunidad, el canal de Giovanni Llanes, suscríbase a este canal amigos, aquí vamos a sacar también información muy interesante de fútbol centroamericano, y de Honduras también vamos a sacar informaciones como esta, que vamos a tratar de sacar al instante lo que esté pasando, siempre por mi canal principal, siempre estén pendientes, porque por allá siempre sacamos información todos los días, pero allá vamos a sacar las informaciones más importantes del día, y aquí vamos a tratar de sacar todo lo que haya totalmente, todo importante, todo, o sea, si hay 10 informaciones en el día, esa tía la vamos a sacar, en mi canal principal siempre seleccionamos las mejores del día, o sea, si hay 10, seleccionamos a las 3 mejores del día, entonces, por eso, este canal también es muy importante, para que no se nos pase nada, correspondiente a información, análisis, y opiniones, que también aquí damos opiniones, y pospartidos, así que bueno, pendiente a todo lo que viene en este humilde canal, así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, recuerden que estamos sacando mucho contenido de calidad para todos ustedes, yo soy Giovanni, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!